¿Que yo qué? Que si grabas, te compro una... Le digo a Papá Noel que te dé un regalito ¿Y si no te grabo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Ay, miro ¡Qué loco este! ¡Qué loco este! ¡Qué loco este! Así que si no te dejo, si no te grabo, me mojas ¿Qué te crees tú, ah? ¡Nicole, no te veo! ¿Qué te crees? ¿Ya te bañaste? ¿Ya te bañaste? No me mojas, ah? No, tú no salgas mejor, te mamá decís en el castillo ¡Dame! ¡Corre, corre, corre! Vete corriendo hasta la otra calle ¡Mujo, no, no! No, se va a enfermar, no Nicole, no ... ... ... ... Nicolás ¡Gracias!